¡Ya se ve! ¡Ya se ve! A donde llega la señal internacional de Bolivia TV. A donde ya la entrada de Guadalupe son 54 agrupaciones colpeóricas. Y el día de hoy, con fe y devoción, van a llegar a la catedral, el lugar donde está ubicada la Virgen de Guadalupe. Así es. La fiesta recién comienza a ver los del país. Estamos viviendo el paso de la Morrenada Francesa, el número 6. Son 54 pateadas que damos un paso por las principales calles de la ciudad de Sucre hasta llegar a la catedral metropolitana. Todo esto por fe y devoción. Así es la mamita balada. Aquí es esta Morrenada. Es una de las organizaciones que inició con esta entrada a Alcea. Muchos años atrás, exactamente, desde 1987. La Morrenada de Pante. Así es. Revisando por toda la historia de la Morrenada de Pante. Porque es una institución de control, de fe y devoción, que fue fundada el 8 de septiembre de 1901, con el apoyo de trabajadores de la fábrica de cemento social de Olemán, que mencionabiamente impulsaron una iniciativa decisión de los trabajadores para noveduar con una finalidad para brindar su modelo. Oye los dones a la mamita de Guadalupe. Este primer grupo se va a hacer rosa. Dice actividades con carácter institucionales, con 80 participantes y una, la banda real andina de la ciudad de Oruro. Este día, 40 continentes. Lucía, su tal y talento en sus colocaciones autóricas. Hace un ejercicio de la fe y devoción a la mamita de Guadalupe. ¿Qué te parece que si vamos a conversar con algunas de las promesantes? Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? María, María, ¿qué háblanos de cuál es el tiempo que le puede decirle hoy? ¿Cuál es su promesa? Yo creo que el sentido para todos es salir de su café, por la viviente de Guadalupe. Su promesa es seguir con la fe que ella quiere que te damos y seguir con esa alegría por ella. Háblanos de la morenada de Pantesa, de cuatro integrantes tiernas, de cuatro personas creadoras de los 100 puntos integrantes y de una cantidad de años que participa en el central. Muchísimas gracias. Hoy tenemos una de las mil chicas que están haciendo su trabajo ya por la plaza de Inesipisos de Mayo, de la morenada de Pantesa, una de las más antiguas de la mesa de entrada de la familia de Guadalupe. Hoy vamos con fe y devoción a la Virgen de Guadalupe. Libres de violencia con la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Ministerio de Comunicación. Gracias. 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 Francisco. Gracias. 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 Gracias.